La Comarca de los Toros 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 años. La nómina del equipo Camagüey es un serio aspirante a mantenerse en la misma como jugador de cambio como se ha usado. Jorge Cardoza ha demostrado ser un jugador muy útil a la hora de usarlo como baleador emergente y lo demostró en la última Serie Nacional. Creo que ahora Jorge Cardoza tiene una oportunidad más de integrar el equipo Camagüey. Quizás estaba un poco limitado para la 61 Serie Nacional, pero me imagino que Jorge Cardoza se dé cuenta de que en estos momentos, con la ausencia de Dolores del Chapey, hay una posibilidad más para él de integrar nuevamente el equipo Camagüey. Pero aquí quiero hacer un alto. Quiero hacer un alto porque no he dicho ni que Jean-Michel Flores ni Jorge Cardoza sean los dueños absolutos del Jardín Izquierdo. El Jardín Izquierdo en este momento no tiene dueño, pero hay un serio candidato para ese Jardín Izquierdo y responde al nombre de Leonel Segura Morales. Leonel Segura, nuestro capitán, también nuestra primera base, vio cómo en la Serie Nacional pasada, en la 60 Serie Nacional, se vio disminuida su cantidad de turnos al bate. Por supuesto, tenía una situación difícil en la primera base con la llegada de Jordani Zamón, también con la llegada de Leslie Anderson. Leslie Anderson llegó en las postrimerías del campeonato, pero Leslie Anderson ya está en Cuba. Leslie Anderson ya está en Camagüey. Leslie Anderson ya está entrenando para la 61 Serie Nacional. De la misma manera que Jordani Zamón va a estar desde el inicio con el equipo Camagüey, lo cual constituye un agradable dolor de cabeza para la dirección camagüeyana, teniendo en cuenta que pudiera usar a uno de los dos como primera base y al otro como bateador designado, en dependencia de muchas cosas, en dependencia de la forma física, etc. Esto lo sabía desde el principio. Leonel Segura, y hace más de cuatro meses, Leonel Segura está entrenando todos los días como si fuera un jardinero. Está recibiendo fly en los jardines, está jugando en ese sentido, está fortaleciendo su brazo porque sin todavía tener la noticia de que el Oidel Chapey no iba a estar, iba a estar ausente en nuestra nómina, ya Leonel Segura estaba preparándose para convertirse en el recio bateador que ha sido siempre porque sabía que tenía que quemar la liga para poder, de alguna manera, adueñarse de una posición en los jardines. Tenía que batear muchísimo para poder, de alguna forma, ocupar el puesto de Luis González Ascuí, de Leonel Moa o de Loidel Chapey. Tarea difícil para Leonel Segura, pero no imposible. Un muchacho que nos ha demostrado cómo su tenacidad, cómo su fuerza de voluntad ha sabido siempre ser, ha sido su arma principal para sobreponerse. En entrevistas que nos ha concedido aquí a la Comarca de los Toros, nos ha hablado sobre el tema de su estatura, sobre el tema de su poca aceptación cuando era, quizás en las edades infantiles, un pelotero que alguien pensó que no iba a tener proyección futura para seres nacionales. Él destruyó todas esas hipótesis equivocadas y ha sido un bateador que en ocho series nacionales ha bateado para 303 de averaje. Fíjense que en ocho series nacionales ha conectado 17 cuadrangulares, pero en la serie nacional pasada ya conectó 5 cuadrangulares, a pesar de estar un largo periodo de tiempo en la banca, sentado, esperando su oportunidad. Produjo 73 carreras y estas 73 carreras producidas, a pesar de que batió solo para 270 un averaje que no es habitual en él, repito, él batea de por vida para 303 de averaje, hizo que en algunas ocasiones el director Miguel Borroto lo llevara a la banca. Bueno, pues en esta ocasión nuestro compañero, nuestro ídolo, Leonel Segura tiene la oportunidad de adueñarse del jardín izquierdo, porque estoy seguro que a fuerza de bateo y a fuerza de esa voluntad de querer mejorar en cuanto a su perfil como fildeador, como jardinero, algo que no ha hecho comúnmente en su carrera, siempre se ha desempeñado como primera base desde las categorías infantiles, a pesar de que en algunos momentos se pensó en él para jugar en los jardines, lo hizo, tuvo participación en algunos juegos en los jardines, sin embargo él mismo confiesa que no se sintió cómodo en los jardines. En estos momentos ya para Leonel Segura no es una cuestión de comodidad, ya no es una cuestión de opción, es una cuestión de un factor obligatorio, de un factor que él ha decidido que por convicción tiene que vencer, tiene que superar quizás este eslogan de que Leonel Segura no es un jardinero izquierdo natural. Bueno, pues él tiene que vencerlo, se lo ha propuesto y para eso ha trabajado, les repito, en los últimos cuatro meses todavía le quedan dos meses de entrenamiento donde el trabajo va a ser mucho más intenso. Él no tiene dudas de que él quiere jugar todos los juegos del equipo Camagüey, quiere ocupar un puesto regular en la alineación y en base a esto se ha decidido a batear de una manera estable, de una manera sólida, de una manera consistente y por supuesto tiene que rendir desde el punto de vista defensivo en el jardín izquierdo que no es la zona de los jardines más exigente, ni por el brazo, ni por la complejidad de las conexiones que por ahí salen, pero que indiscutiblemente hay que tener maestría, hay que dominar el terreno y en esto se ha estado preparando con la ayuda de amigos, con la ayuda de técnicos Leonel Segura. Así que ya saben, esto no es una noticia, esto no es nada confirmado, pero sí lo he conversado con el propio pelotero y el propio pelotero me autorizó a decirles que ese es su objetivo en esta serie nacional. Su objetivo es ocupar uno de los jardines o donde lo pongan a jugar, pero principalmente su propósito número uno es no volver a ocupar el frío banco y todos los días salir al sol, al terreno, hacer lo que siempre ha hecho, jugar desde el primer inning hasta el final. Entonces bueno, vamos a desearle mucha suerte a Leonel Segura en este propósito y el terreno será el que diga la última palabra referente a este punto tan interesante que desde ya estamos lanzando para que nuestros amigos a través de sus comentarios de video, a través de todas las formas de comunicarse con nosotros empiecen a dar su criterio de qué piensan ustedes, qué creen. ¿Será Leonel Segura un buen jardinero izquierdo? ¿Será Leonel Segura nuevamente el tercer bate del equipo Camagüey? Quizás no el tercero, pero ocupará una posición de responsabilidad en esta alineación camagüeyana? Yo creo que sí. Yo doy mi voto por Leonel Segura. Usted dirá qué piensa al respecto. Esperamos su opinión. Amigos, la otra posición caliente, bueno, la deja Yandy Yanes en el shortstop. El torpedero del equipo Camagüey en la 60 serie nacional, Yandy Yanes, cediéndole la tercera base a Alexander Ayala. Alexander Ayala admitió y así se sintió más cómodo que la tercera base era una posición que a sus años él la estaba manejando con más facilidad. De hecho, en el equipo Cuba, integró la tercera base en los últimos eventos internacionales, donde participó, por supuesto, Alexander Ayala. Así que la tercera base me parece que en estos momentos no tiene discusión, es para Alexander Ayala. Entonces, el campo corto. ¿A quién podemos poner en el campo corto? Vamos a hacer conjeturas, posibilidades, vamos a hablar de variantes y alternativas. Pudiéramos hablar de la posibilidad de que Alexander Ayala vuelva al campo corto y la tercera base sea jugada por Josbel Pérez. Todos ustedes saben quién es Josbel Pérez durante los últimos años se ha desempeñado en la tercera base y pudiera Miguel Borrotos retomar esta fórmula que años atrás estuvo dando frutos. Josbel Pérez en la tercera y Alexander Ayala en el campo corto. Pero como Alexander Ayala ya se pronunció de que se siente más cómodo en la tercera base, creo que esto es lo menos probable. Creo que lo más probable es que Alexander Ayala va a la tercera base y a quién vamos a poner en el campo corto. No creo que Josbel Pérez pueda estar en el campo corto porque su perfil, por su corpulencia, es un tercera base natural. Josbel Pérez en todo caso sería el jugador suplente y sustituto de Alexander Ayala en la tercera. ¿Qué candidatos tenemos para el campo corto? Bueno, desde el año pasado se estaba hablando de un prospecto de manos mágicas de apellido Casado. Muchacho que en estos momentos tiene 19 años, que viene de las categorías juveniles, ya no lo es. Casado realmente se habla maravillas acerca de su mecánica defensiva, acerca de su facilidad y capacidad para desplazarse en el campo corto. Muchos lo comparan con aquella facilidad y aquella magia que en algún momento tuvo el estelar campo corto Germán Mesa. Realmente el físico es similar, Casado un poco más alto. Sin embargo, en contra de Casado está que a sus 19 años todavía no ha desarrollado una musculatura, no ha desarrollado un somatotipo acorde a las exigencias que una serie larga de 75 juegos lo llevaría a tener en el campo corto. El campo corto es una posición netamente defensiva, donde en la actualidad en el béisbol moderno se pide que además se aporte con el bate. No estamos buscando ya torpederos que solo sean una aspiradora, como lo fue Mario Denis Batán, como lo fue Germán Mesa, como lo fue y lo ha sido Reinaldo Ordóñez. Infinidad de nombres podemos aquí mencionar. Queremos también un campo corto que sea bateador. También tenemos infinidad de nombres, no vamos a caer en eso ahora. Por tal motivo, creo que todavía hay que desarrollar como bateador sólido, como bateador eficiente a este muchacho de apellido Casado. Recordemos los inicios de Alexandra Ayala. Alexandra Ayala no tuvo un inicio digamos que exitoso desde el punto de vista ofensivo. Se pasó cerca de cuatro o cinco series nacionales para empezar a explotar como el Alexandra Ayala que hoy es. Fue un crecimiento gradual, fue un crecimiento escalonado poco a poco. Y hay excepciones. Ustedes saben que hay peloteros extra clases y quizás Casado lo sea, quizás Casado lo sea y quizás Casado pueda romper ese celofán, romper el hielo. No lo sabemos hasta que no lo veamos debutar en series nacionales. Pero a mí se me ocurre que una alternativa muy inteligente que puede tener el director Miguel Borroto es el uso de un pelotero que durante años cuatro series nacionales ya con el equipo Camagüey ha sido un pelotero, un utility que ha sido utilizado en la tercera base, ha sido utilizado en la segunda base, un muchacho joven, un muchacho con muy buenos resultados en los campeonatos sub-23 y que se le ve una muy buena dinámica de juego, se le ve muchas habilidades desde el punto de vista ofensivo, quizás debe mejorar un poco a la defensiva. Lo hemos visto también realizar jugadas brillantes a la defensiva en segunda base. Estoy hablando de Eglis Eugéyes. Eglis Eugéyes también conocido con el sobrenombre de Camejo. La historia porque su abuelo, que también jugó pelota, era de apellido Camejo. Bueno, algunos lo conocen como Camejo, pero vamos a llamarlo por su nombre. Eglis Eugéyes en la temporada sub-23 que se dio a conocer fue un cinchete para que Camagüey obtuviera los resultados que obtuvo siempre como primero, segundo bate. Un pelotero muy jociador. Me recuerda a peloteros como Luis Bulacia que siempre estaba sobre la jugada. Lo mismo tocaba la bola, conectaba Eglis Eugéyes o le daba una conexión a cualquier pitcher. Les voy a decir que, por ejemplo, el único honrón que tienen cuatro series nacionales, Eglis Eugéyes, que no es un honronero, se lo pegó a uno de los estelares en el ámbito nacional. Yo en Higiera, yo en Higiera de Matanzas, el zurdo, ese honrón se lo conectó Eglis Eugéyes. También le hemos visto conectarle sólido a la pelota. Sabemos cuáles son las cualidades de Eglis Eugéyes. Es un pelotero que quizás deba madurar un poco más. Estuvo separado un año del béisbol por situaciones de disciplina. Debe madurar un poco más en cuanto a su carácter, pero siempre lo he visto en lo personal como un pelotero con todas las cualidades, con un pelotero ideal para ocupar una posición en el cuadro. Por supuesto, en segunda base tiene un escollo bastante fuerte que es Humberto Bravo. Humberto Bravo se va superando año tras año. Creo que es una buena oportunidad para que Eglis Eugéyes se acerque a Miguel Borroto y le diga, profesor, yo quiero jugar el campo corto, pruébeme ahí. Es una oportunidad de oro para él de demostrar, de darse a conocer el entrenamiento. Quizás así lo pueda demostrar. Y bueno, pues lo otro que pudiera pasar es que vuelva Alexander Ayala al campo corto y Eglis Eugéyes se quede en la tercera base. Pero ya les digo, no creo que eso sea, en mi opinión, lo que más favorezca al equipo. Creo que Ayala debe quedarse en tercera sin discusión para que termine los años que le quedan en el béisbol jugando esa tercera base como una barrera infranqueable ahí. Lo ha demostrado en la forma en que ha asumido ese rol de tercera base. Y el campo corto es donde debemos trabajar. La segunda base y la primera la tenemos más que segura con los peloteros Leslie Anderson, con Jordani Samón en la segunda base, Humberto Bravo. Pero en el campo corto me parece a mí que Eglis Eugéyes se pinta solo para ocupar esa posición. Pero no es lo que piense yo. Hay que ver qué piensa el cuerpo de dirección, hay que ver qué piensa Miguel Borroto, hay que ver qué piensa el pelotero de esta misma manera de la que les estoy hablando. Y bueno, ahora quiero saber qué piensan ustedes. Díganme, ustedes, amigos de la comarca de los toros, qué piensan. Mándenos sus criterios, escriban. Vamos a debatir. Siempre vamos a estar en un constante debate al respecto. Esto era lo que quería hablar en el día de hoy. No hay muchos temas. Ya hablamos del entrenamiento, ya hablamos del comienzo de la serie nacional. Todo el cuerpo de dirección está listo y deseoso de empezar a aportar el sabermétrico con todos los hierros listos para hacerlo. El compañero Pui, entrenador, profesor Pui, doctor en ciencias, ya también nos explicó muy amablemente aquí a la comarca de los toros. Creo que lo que se impone ahora es sentarnos a conversar con Miguel Borroto, pedirle que amablemente nos conceda la oportunidad de una entrevista. Lo vamos a hacer. No podemos prometer nada, pero haremos el intento. Miguel Borroto siempre ha sido muy atento y siempre ha sido muy gentil a la hora de concedernos su criterio. Y en base de esto, bueno, pues todo lo que ustedes nos digan, todo lo que ustedes piensen, todo lo que ustedes pregunten, nosotros vamos a tratar también de transmitírselo a él para que él le dé respuesta a todas estas inquietudes. Sé que hay muchas cosas más que se quedan sobre la mesa y poco a poco la vamos a ir tocando nuevos encuentros que tengamos. Ya todos listos, todo el mundo en sus marcas, todo el mundo preparado. Y uno de los deseos más grandes que tenemos es que podamos disfrutar esta serie nacional desde las gradas del Estadio Cándido González. Desde las gradas del Estadio Cándido González, verlo de nuevo repleto, lleno, como siempre ha sido. Hace poco la Comarca de los Toros, por cortesía de otro colaborador, Fernando Rodríguez Álvarez. Fernando Rodríguez Álvarez nos ha estado ayudando con algunos materiales que han sido realmente joyas, tesoros invaluables. Desde el punto de vista de todo lo que recoge en la historia del equipo Camagüey, ya publicamos algo acerca de aquel juego memorable donde una palmita camagüeyana se robó el protagonismo. También estuvimos publicando, ya salió hace unos días, un resumen acerca de aquel juego también inolvidable donde el Oidel Chapellí se robó el protagonismo conectando un honrón que dejó al campo a Villaclara. Este honrón se lo conectó a Eliezer Montes de Oca sobre una recta de 93 millas. Todo eso lo pueden ver ahí. Pero no puedo dejar de destacar que hay que resaltar el trabajo monticular de Vicyoandrio del Igu, un muchacho que en ese momento solo tenía 21 años y que estaba dándose a conocer como una de las principales figuras del picheo cubano. Ese fue un año consagratorio para él desde el punto de vista aquí, nuestro local y desde el punto de vista internacional. Pero bueno, ese no ha sido el tema por el cual yo he tratado de acercarme a ustedes, pero quería tocar ese punto porque hacía rato que no nos veíamos y quería, bueno, pues hablar de estas cosas que han ido pasando y no hemos podido conversar. Voy a tratar por todos los medios de que estos encuentros se hagan más frecuentes y poder entonces no tener tantos temas pendientes, poder hablar de uno o dos temas y hacer centrar el debate en esa esencia, en ese núcleo para no perdernos tanto. Por ahora me voy a despedir. Les deseo que tengan un buen día, que todo esto sirva para avivar la llama que ya se está encendiendo. No tengo dudas de que ya se está encendiendo. Ya se nota la ansiedad del camagüeyano en las calles, del camagüeyano de a pie, del camagüeyano que pregunta qué va a pasar con la pelota este año. Ya tenemos pelota, ya tenemos serie nacional y lo que más queremos tener, lo que más queremos tener es un equipo de los toros de Camagüey, de los toros de la llanura aguerrido que nos muestre la misma cara que nos mostró en la 59 serie nacional. Vamos a borrar esa imagen de la 60 y vamos a quedarnos con la de la 59 serie nacional y en base a eso vamos a soñar, vamos a soñar con lo que siempre soñamos y con lo que hoy comienza, el sueño de en algún momento volver a ser campeones nacionales. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro.